Fueron capturados y conducidos ante la Fiscalía General de la Nación dos de los cinco influencers que simularon un homicidio en una de las principales vías de Cartagena. Evelyn, buenas tardes, detalles de la historia. Buenas tardes, Luisa nuevamente y televidentes. Pues estos jóvenes mal llamados, influencers, usaron una broma para alterar el orden público de la ciudad y por supuesto también para utilizar a la policía y para generar inseguridad en las calles. Estos cinco jóvenes se burlaron de la ciudadanía y de las autoridades cuando simularon un homicidio en una de las principales vías de Cartagena. Durante las últimas horas, dos de ellos fueron capturados vinculados a conductas delictivas que quedaron evidenciadas en el video. Generaron una serie de afectaciones a la convivencia y la seguridad ciudadana, partiendo no solamente de la generación de pánico como delito contra la seguridad pública, sino también la utilización de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En otros videos, los mismos jóvenes se hacen pasar por fleteros, interceptando a transeúntes entre los que se encuentran menores de edad, mientras que en otros se visten como policías, usurpando funciones públicas. Se ha impuesto un comparendo por afectar la función pública, la función de policía, el cual tiene una suma para cada uno de 883 mil pesos y también será objeto de una acción pedagógica por parte de la Policía Nacional. Los dos capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación bajo la figura constitucional de captura administrativa por la presunta Comisión de los Delitos de Pánico, utilización de uniformes e insignias de manera ilegal, simulación de investidura o cargo y usurpación de funciones públicas. A esos jóvenes son cinco y aunque solo han capturado dos, las autoridades están tras la pista de los otros tres. Además, les impusieron el Código Nacional de Policía con una multa tipo 4 que tendrán que pagar 883 mil pesos, además de una sanción pedagógica que igualmente deberán cumplir. Desde Cartagena de Indias, Evelyn Díaz, CMI La Noticia.